Vamos a Venezuela, hay que ver si las cifras, porque viste, está todo este universo de los testeos, de cuánto se testea, de cuánto no, si son cifras que realmente representan lo que está pasando en el país o no, pero las cifras oficiales dan cuenta de 11.000 infectados y 122 muertos. Darío Vivas, que es el jefe de gobierno de Caracas, tiene coronavirus y esa es la noticia saliente de este país, que hay que ver realmente qué se dice puertas para adentro, son números reales o no la situación, cuáles puertas para adentro, porque se conoce poco. Muy bien, tenemos una comunicación vía Skype con Manuel Figuera, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Buenas tardes Manuel, aquí te saludan Willy y Daniel. Buenas tardes. ¿Nos escuchás bien? Un placer, buenas tardes. Ahí está, perfecto, ahí te escuchamos. Sí, lo escucho bien, perfecto. Bueno, nada, preocupados también por la situación de nuestros hermanos venezolanos, ¿cómo lo ves vos desde tu óptica? ¿Cómo está en este momento Venezuela? Bueno, Venezuela estamos mucho mejor que otros países del continente. Evidentemente lo que está sucediendo en Brasil, en Perú, en Chile es preocupante, igualmente en México. Pero Venezuela es muy distinto a otros países en general, en otros elementos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de salud tenemos un deterioro bien importante, tenemos ya más de seis años en recesión con hiperinflación. Igualmente el sistema sanitario ha sufrido embates muy fuertes. Hemos sido líderes en sarampión, en disteria, simplemente porque no se vacunaba de manera adecuada en años anteriores. Y igualmente somos los líderes de malaria en la región y eso es un reflejo de nuestro sistema de salud, un reflejo en lo negativo. Lamentablemente las cifras en todos los países implican su registro. No hay ningún país que tenga la capacidad de diagnosticar a todos los que estén enfermos. En Venezuela, lamentablemente el diagnóstico es totalmente centralizado, pertenece a un centro que está en Caracas y eso implica retrasos, eso implica cuellos de botella, implica que no necesariamente todas las personas que necesitan hacerse la prueba molecular se la pueden hacer. Y también, bueno, hay un esquema de buscar el diagnóstico con pruebas y determinan anticuerpos que la misma Organización Mundial de la Salud considera que no son adecuadas para el diagnóstico porque no generan un diagnóstico temprano. Entonces nosotros apenas estamos empezando. Realmente tenemos pocos casos, pero estos poquitos casos que tenemos ya están saturando nuestro sistema de salud en algunas regiones y en algunos sitios. Y eso es preocupante. Sí, justamente quería dejarte dos preguntas. La primera es dos cosas que dicen en el mundo que no mienten respecto a la situación interna. Una es la ocupación de camas de terapia intensiva, quería preguntarte eso. Y la segunda, la cantidad de fallecidos. Vemos que son apenas poco más de 100. Eso es representativo de la realidad porque hay algunos países, caso Alemania, por ejemplo, que si tenías enfermedades preexistentes no cuentan como fallecidos por coronavirus. ¿Cómo es en Venezuela la situación? Bueno, en Venezuela solo los que tienen el diagnóstico hecho por las pruebas moleculares de PCR-RT son los que se consideran casos confirmados y lo mismo sucede con las muertes. Entonces todos los casos reportados son los que han tenido esta prueba molecular positiva, la prueba del hisopado, igual ocurre con los muertos. Eso es inadecuado al punto de vista estadístico y epidemiológico y por eso algunos países están considerando un elemento que es el exceso de mortalidad. O sea, simplemente saben cuántos muertos han tenido a lo largo de los años previos y calculan cuántos muertos adicionales se tienen sobre esa media de los años anteriores. Y con eso pueden establecer quizás un parámetro más adecuado de cuál es la mortalidad. Bélgica ha sido también un ejemplo. Bélgica es uno de los países que tiene más muertos, pero porque ellos están incluyendo los casos sospechosos, no solo los confirmados. Todos los que mueren por causas de infecciones respiratorias o algo que parezca COVID, a pesar de no tener el diagnóstico, lo están incluyendo en su estadística y por eso Bélgica es el país que tiene una mayor mortalidad. Claro, pero perdón que te interrumpa. Digo, si se testea poco, entonces los fallecidos van a ser pocos. Es decir, como vos decís, quizás no es representativo de la realidad. Habría que comparar con respecto al año pasado cuántos fallecidos quizás hubo en Venezuela para tener un número más certero, decís. Sí, de hecho ese es el problema. En Venezuela los anuarios de mortalidad tienen años que no se publican. De hecho, el boletín semanal epidemiológico desde hace más de cuatro años no se publica. En Venezuela no tenemos certeza de cuántos casos de dengue, de chikungunya, zika, de malaria tenemos y tenemos que esperar que la Organización Panamericana de Salud digan las cifras para nosotros saberlo. Internamente en Venezuela, nosotros en los portales del Ministerio de Salud no hay esa información y eso es inadecuado. ¿Cómo podemos nosotros colaborar en el manejo y atención de salud si no tenemos la propiedad de nuestro país? Entonces, el manejo centralizado de la información también es problemático. En Venezuela para hacerse el diagnóstico las personas aburrán tienen que ir a los centros que dependen del Estado, del gobierno y en estos centros le hacen las pruebas, no necesariamente las más adecuadas, que son estas pruebas rápidas de anticuerpos y solo los que salen positivos son los que le hacen las pruebas moleculares. El mismo hecho de tener una estrategia totalmente distinta a los demás países hace que los subregistros sean mucho mayores, porque no estamos usando las mejores pruebas. Manuel, ¿y cómo es en cuanto a la cantidad de la ocupación de las camas de terapia intensiva? ¿En qué porcentaje están en estos momentos? Bueno, eso pasa también en Venezuela. Toda la información igualmente está centralizada y manejada por el Estado. Ellos son todas las tardes los que nos dicen cuántos son los números de enfermos, cuántos son los números de muertos, e incluso ellos dijeron cuál es la ocupación de camas. Si uno dice una cifra distinta a lo que dicen ellos, eventualmente pudiera ser problemático para nosotros. Pero incluso las cifras oficiales implican un número inferior de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y eso preocupa. Ya sabemos, en ciertas regiones de Venezuela, incluso en la capital, los centros hospitalarios y los centros clínicos privados están llegando al tope, o por no decirlo han llegado al tope, de las camas reservadas para COVID. Eso ha hecho que incluso se haya tenido que recurrir a camas adicionales. Entonces, manejar una cifra distinta al gobierno puede ser problemático, incluso manejarla fuera del país. Y no queremos refutar o no quiero refutar lo que digan ellos, pero simplemente lo que sí se puede establecer, que con 11.000 o 12.000 casos tenemos abarrotados centros de salud en las ciudades más importantes de Venezuela, como en Maracaibo y en Caracas, y eso es un reflejo de que simplemente nuestro sistema de salud es muy precario y muy frágil. Al colapsar. Manuel, digamos, para terminar de entender este universo de las cifras, ¿qué pasa cuando fuera de Caracas, quizás, que es uno de los lugares más conocidos, una persona tiene síntomas y va a un hospital y dice, quiero que me testeen, ¿termina sucediendo el testeo o depende de la situación? Digo, porque esa persona es un potencial caso nuevo o un potencial fallecimiento nuevo que por ahí no se termina conociendo en las cifras. Bueno, en Venezuela las personas que quieren testearse, juro tienen que ir a un sistema que se llama Barrio Dentro, donde está manejado principalmente por los médicos, principalmente que vienen de Cuba. Parte del problema en Venezuela es que no están involucrando a los médicos nacionales, los venezolanos. Yo pertenezco a la Sociedad Venezolana de Infectología y a nosotros no nos han involucrado para establecer qué tipo de guías podemos establecer o simplemente cuáles son los lineamientos que deberíamos tener desde el punto de vista de atención médica. Entonces, muchas de las cosas que están ocurriendo desde el punto de vista académico no estamos de acuerdo. Por ejemplo, el concentrar las pruebas en un solo sitio para hacerlos, eso es inadecuado. Deberíamos tener más laboratorios y existen. En Venezuela tenemos distintos laboratorios públicos y privados que tienen la capacidad de hacer las pruebas, pero solo necesitan la autorización del gobierno para hacerlo. Y igualmente, el que estemos concentrados con pruebas de diagnóstico de anticuerpos, eso es inadecuado. Entonces, las personas pueden ir a un sitio, le hacen estas pruebas de diagnóstico de anticuerpos, tienen, por ejemplo, una semana de evolución, todavía no ha desarrollado anticuerpos, sale negativo a la prueba y eso es un falso negativo. Y eso es parte del problema, porque esa persona puede estar tranquila para ellas y realmente estar infectando y seguir contagiando a otras personas. Entonces, se ha insistido desde el punto de vista académico de fortalecer el sistema de diagnóstico, que es lo que ha hecho más fuerte los distintos países que han manejado mejor esta epidemia. Deberíamos tener más laboratorios que hicieran estas pruebas moleculares de hisopado y deberíamos simplemente manejar la información y manejar el aspecto diagnóstico con un carácter más médico que político. Y ese es un llamado que hacen las autoridades. Y la última que te hago, aprovecho, digamos, tu conocimiento del tema. ¿Qué se dice en Venezuela con respecto a los contagios? Por ejemplo, por el aire, por los objetos, más allá de las situaciones persona a persona. Bueno, en Venezuela sí, una de las cosas favorables que sí se hizo a un principio fue que en el momento, que eso fue el 13 de marzo, que se estableció los primeros casos, se cerraron las escuelas, se disminuyó los aspectos laborales y se indicó el uso obligatorio de mascarillas, barbijo o tapabocas. Y eso fue bien importante. Incluso se le exige, no hay multas, pero se le exige a la población. Igualmente nosotros estábamos algo aislados del mundo y eso ha permitido que la epidemia en los primeros meses fuera un poco más baja. Las personas en Venezuela están más preocupadas por subsistir. Venezuela tiene altos niveles de pobreza y las personas realmente a veces no creen que el COVID exista. Piensan que algunos que es un invento de los gobiernos, como en cada gobierno sucede, y más bien están más preocupados por buscar el dinero y buscar el sustento, la comida de día a día que necesitan en un país donde más del 80%, 90% de la población vive en pobreza y de la informalidad. Entonces eso es muy relevante. Ya a Perú le pasó lo mismo, Perú tuvo una estrategia muy buena desde el punto de vista teórico, pero la pobreza y la informalidad fue lo que hizo que la población simplemente saliera a las calles y se enfermara. Eso es lo que nos preocupa en Venezuela. Y Venezuela somos el peor país en América, no lo digo yo, lo dice la Escuela de Salud Pública Blumberg, en cuanto a la preparación para atender una epidemia según un índice de seguridad que estableció en el 2019. Y Venezuela es el peor país en América en cuanto a preparación para una epidemia, y lo estamos demostrando. Apenas tenemos menos de 12.000 casos y ya las primeras ciudades del país, que es Caracas y Maracaibo, sus sitios de atención médica, tanto públicas como privadas, están cercanos al colapso. Manuel, muchísimas gracias. Realmente te agradecemos muchísimo esta comunicación y por darnos un pantallazo de cómo se encuentran las cosas allí por Venezuela, ojalá mejoren pronto. Te agradecemos nuevamente y te deseamos una buena tarde. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, muchísimas gracias, Willy. Por favor, señor. Y ahora sí me tengo que comunicar con ellas. ¡Qué raro un día lunes!